Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, la profesora Maida Jochevar nos va a dar el día de hoy. Sí, vamos a escuchar unos audios de la profesora Maida Jochevar, quien es coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia, profesora universitaria de la ULA y miembro del equipo de Aula Abierta, miembro del equipo de investigación. Ella en los audios nos relata un poco de lo que fueron los hechos del 30 de julio ocurridos en los Andes, región que cabe destacar fue una de las más afectadas en cuanto a la represión y el abuso constante de la violación de derechos. Ella nos habla de que ya se confirmaron cinco muertos entre la noche del 29 de julio y el 30 de julio, que fueron más de 200 militares quienes estaban en la ciudad de Mérida reprimiendo contra distintas residencias, llevándose a las personas que caminaran por el simple hecho de estar afuera, por no estar en sus casas, por estar protestando, por estar exigiendo lo que ellos por derecho les corresponde. Y vemos que son patrones, ¿no?, que se repiten en las distintas ciudades y regiones del país, de manera que es muy preocupante la situación de los derechos humanos. Escuchemos entonces a la profesora Maida Jochevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes contabilizó en la jornada de la fraudulenta constituyente Tenemos cinco asesinatos en el estado de Mérida, distribuidos por los distintos municipios, incluido el municipio Tobar, en poblaciones como Chihuahua, en poblaciones como Ejido, en poblaciones como San Jacinto, en Mérida. Tenemos también más de 100 heridos, lamentablemente, heridos de diversa gravedad, personas incluso graves, con disparos de balas. Tuvimos una incidencia muy grande de represión con gran despliegue. Más de 200 efectivos militares y fuerzas de seguridad que fueron traídas a Mérida por tierra y por aire, helicópteros, para amedrentar, haciendo una presencia impresionante en poblaciones tan pequeñas como Tobar, Chihuahua, bailadores. Entonces, tuvimos ataques, también un patrón recurrente que ya lamentablemente se mantiene desde hace meses y desde hace años, el ataque a las residencias, los disparos desde la Guardia Nacional, desde las tanquetas de la Guardia Nacional y también del CONAS, disparos directos, disparos directos al cuerpo, disparos directos a las ventanas de los apartamentos, rompiendo ventanas y promoviendo, pues, inflamando los incendios dentro de los apartamentos. Esto ocurrió en distintas zonas residenciales, una de las más atacadas residencias, Los Molinos, en Ejido. Tuvimos también la detención en grupo, una detención arbitraria en grupo de 12 jóvenes, la población también de Ejido, y diversas, pues, detenciones en todo el Estado, y con lo más grave, que ya lo dije, 5 asesinatos y más de 100 heridos. Bien, era la profesora Maida Jochevar, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos en la Universidad de los Andes, quien, como dije al principio, nos hablaba sobre los hechos ocurridos el 30 de julio en la ciudad de Mérida. Ahora escuchamos un audio de la profesora Maida, quien nos habla de que familias de Tobar están siendo perseguidas, ya que recibieron amenazas por parte de colectivos, quienes amenazaban con quemar su casa con ellos adentro, y también nos denuncia de que el SEBIN tomó el hospital de Tobar y no permitió que se atendieran a los heridos quienes estaban manifestando y habían sido heridos por ellos mismos. Vuelvo a decir, inclusive, el patrón de la presencia de civiles armados en connivencia, en coalición con guardias nacionales, con policías, tal cual como lo vimos aquí en Maracaibo en días anteriores, como se vio en Caracas, como se vio en otras regiones del país.